Esclara ya la luz del día, tiembla los árboles del frío, reflejo de rocío. Y tu recuerdo en las altas colinas, como era verde la línea, ese tiempo que ya ha perdido. Y tú reías, vivías lleno, y nuestros labios buscaban algo que calmara tanta sed. Cariño mío, siento frío, y no aguanto más, tanta soledad. Era para mí, como fuiste tú, me dará calor, nadie me amará. Sin duda no, no me amará, de la manera que me amaste tú. Si fuiste tú, mi calor y mi cielo, si nadie podrá ser lo que fuiste tú. Si fuiste tú, mi calor y mi piel, a quien amaré. Es que recuerdo una tarde, los dos andando una tarde, el silencio no hace falta hablar. En un refugio, mirando la lluvia, como en un sueño, la noche, tu ternura y el amanecer. Cariño mío, siento frío, y no aguanto más, tanta soledad. Si fuiste tú, mi calor y mi cielo, me amará. Era para mí, como fuiste tú, me dará calor. Me dará calor, nadie me amará. Ninguna no, no me amará. De la manera que me amaste tú. Si fuiste tú. Mi calor y mi cielo Si nadie podrá ser Lo que fuiste tú Si fuiste tú Mi calor y mi piel A quien amaré ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Deliran tanto Aunque sea un poquito Que uno se conforma Hasta con el roce de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Tan fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tiene un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivo ¿Por qué será? Si es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando La aplicación En el rabio su guía Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? 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 Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivo ¿Por qué será? Si es la verdad Que uno toca el cielo Mientras se está pecando Y no nos importa Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sigue, 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 Fuego no sé qué voy a hacer Estoy atando los impulsos de mi corazón A veces creo que me estoy enamorando Pero me da miedo No sé si estará fingiendo A veces estará a veces lejos No sé qué nos pasó Me coge de así te esconder Sin dar explicación A veces creo que me estás enamorando Y luego me despierto No sé si estará fingiendo Todo, quiero todo De tu vida, de tus ojos De tu boca, de tu cuerpo De tu alma y de tus sueños Todo te lo entrego Por alguno de tus besos Por sentir como tu anieto Va quemándome por dentro Quiero todo, todo, todo Quiero todo de ti De ti Voy a llenarte De ti De ti ¡Ey! Ahí va Todo, quiero todo De tu vida, de tus ojos De tu boca, de tu cuerpo De tu alma y de tus sueños Todo te lo entrego Por alguno de tus besos Por sentir como tu aliento Va quemándome por dentro Quiero todo, todo, todo Quiero todo, todo, todo De ti De ti De ti De ti De ti De ti ¡Vendrán, vendrán! Vendrán No, 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 no ¡Viene arriba, viene arriba deportivo! ¡Ese es el loco, el carguísimo! ¡Ay, ay qué penes vivir! Con el alma infeliz es verano que lleve La pasión que yo espero Esa pasión en mi cuerpo Que se produzca en mi piel Que me lleve el asmado al cielo Que me lleve el beso amor Hasta quedarme sin sol Sin que pudiera perder Aplicación en el radio, su guía De la cabeza, las manos Todo mi corazón Que se introduzca en mi piel Hasta quedar sin sudor Esperaré más de mil años Que una mujer llegue a mi vida Que me lleve mi alegría De confianza y de mansión Por eso en ese mundo Que me lleve mi alegría Que me lleve mi alegría De confianza y de mansión Por eso en ese mundo Yo te busco amor No, 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 no Ni siquiera violeta El sol sobre mi cama Hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir Dormir para olvidar Que vivo en un desierto De cemento y soledad Y tú No es el amante De este mundo Lo que es grande No vas a morrer Y yo sufriré Recibame Que vivo en un desierto Gracias Fábula De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus muerdas Nunca las cerró Con la esperanza De volverte a ver Aplicación de Radio Suquilla Fábula De una muchacha Que siempre creyó En cuentos de hadas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias papá Gracias ¡Ve! ¡Gracias! ¡Gracias! Seré muy pecado El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Muchísimas gracias por haber venido esta noche Estoy fusilado pero contento, de verdad Gracias por el aguante ¿Cuándo era, chicos? Que era lindo Que era lindo Que... Y me hablaron Que era... Que era... Que no cantaba, no Que era burra Que era burra Hasta que un día se escapó Bailo cuarteto Bailo cual con palma, vamos Que no bailaba Vamos Vamos Porque era triste Que no bailaba No reía Porque era triste Vamos 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 Pero nadie sabe No 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira qué bonito tienes, chinita en los ojinos! ¡Qué consuelo mirante yo me tengo que poner rostillo! ¡Yo me casaré conmigo, chinita en mi amor! ¡Porque yo te quiero mucho, nena, lítame mi corazón! ¡Si yo te viera en balacio, ay, tú serás mi reina! ¡Porque tú me tienes loco, chinita con estos toquitos gritos! ¡Si yo te viera en balacio, ay, tú serás mi reina! ¡Porque tú me tienes loco, chinita con estos toquitos gritos! ¡Mira qué bonito tienes, chinita en los ojinos! ¡Qué consuelo mirante yo me tengo que poner rostillo! ¡No me casaré conmigo, chinita en mi amor! ¡Porque yo te quiero mucho, nena, lítame mi corazón! ¡Si yo te viera en balacio, ay, tú serás mi reina! ¡Porque tú me tienes loco, chinita con estos toquitos gritos! ¡Si yo te viera en balacio, ay, tú serás mi reina! ¡Porque tú me tienes loco, chinita con estos toquitos gritos! ¡Lindos! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡A bailar! ¡Me ayudan con las palmas en esta parte! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Si yo te viera en balacio, ay, tú serás mi reina! ¡Porque tú me tienes loco, chinita con estos toquitos gritos! ¡Si yo te viera en balacio, ay, tú serás mi reina! ¡Porque tú me tienes loco, chinita con estos toquitos gritos! Ven a bailar, a bailar Levanten las palmas si quieren una más Una más, una más, una más, una más, una más, una más, una más ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Este es el loco! Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tende fuego a tu palita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar, no, no, de sudor Ven, báilame, no me digas que no Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tende fuego a tu palita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar, no, no, de sudor Ven, báilame, no me digas que no Dale, pégate, compiésate Agárrame la cintura, muévete Sacúndeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Dale, pégate, compiésate Agárrame la cintura, muévete Sacúndeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tende fuego a tu palita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar, no, no, de sudor Ven, báilame, no me digas que no Ven, dale, pégate, compiésate Agárrame la cintura, muévete Sacúndeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Ven, dale, pégate, compiésate Agárrame la cintura, muévete Sacúndeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Nos vemos en la próxima, si así Dios lo quiere A sus órdenes Callan por esta noche espectacular Nos vemos, hermano Vayan en paz Muchísimas gracias por todo Chau, 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 chau Gracias por el aguante y el respeto de siempre Nos reencontramos pronto Gracias por elegirnos Esto fue el show en vivo del Loco Del Loco Del Loco a Bajo ¡Gracias!